¿Qué ha pasado un año desde el mandato del tripartito y de Antonio Morales como presidente del Cabildo? La primera conclusión yo creo que es que los Gran Canario merecemos más. Los Gran Canario merecemos mucho más del Cabildo. Necesitamos un Cabildo que lidere, un Cabildo que tenga un proyecto para Gran Canaria. Yo también invito a la gente que nos escuche y nos vea a que cierre los ojos y piense qué recuerda del Cabildo de este último año. Qué gran proyecto, qué gran medida, si ha existido el rescate social prometido o no. Yo cuando lo hago lo que recuerdo es que se han nombrado, se han hecho muchos concursos fraudulentos que han ganado siempre compañeros de partido para los directores generales. Recuerdo que ha pasado un año y no ha tenido tiempo el presidente Cabildo de publicar el patrimonio de los altos cargos como le manda la ley en la página web. Ha buscado todo tipo de excusas. Lo más notorio, yo creo que lo que más ha llegado a los ciudadanos yo creo que fue la matanza de Cabra que los ciudadanos consiguieron parar. Algún conflicto con las otras islas y con la comunidad autónoma y poquito más, y poquito más. Muchas declaraciones de muchas cosas pero luego no llega. Se presume de que hay mucho dinero en el Cabildo que ha aumentado mucho el ingreso pero vamos por las carreteras de Gran Canaria y en estos días está asfaltando la avenida marítima. Después de que nosotros, yo creo que hemos hecho ya tres o cuatro ruedas de prensa en la misma avenida marítima explicando lo más que está durante muchos meses pero el resto de la isla pues no está atendido. Y eso que hay mucho dinero y más de 100 millones para inversiones en el Cabildo están absolutamente desatendidas. Y así pues vamos repasando cultura, deporte, políticas sociales, políticas sociales. Prometieron un plan de rescate social que al final fueron tres pinceladas fue cambiar dinero de un sitio a otro básicamente pero este año hay muchos ayuntamientos que están prefinanciando la labor del Cabildo con las ayudas de emergencia. 100 euros, 200 euros, 300 euros para pagar luz, agua, una compra, un alquiler. Estamos ya en el mes de julio. Estamos en el mes de julio y no se ha firmado el convenio con la comunidad autónoma en materia de dependencia con las nuevas plazas que se han incorporado. Tenerife ha incorporado 400. Luego vemos falta en visión. Por ejemplo, se presume de que se han pedido más de 200 millones, más de 400 millones, perdón, para carretera en el próximo mandato para el nuevo convenio de carretera. Pero hay islas que han pedido 700. Debe ser que tiene más proyectos para la isla que nosotros. Y eso básicamente yo creo que ha sido el mandato. Cuesta encontrar cosas positivas, algunas hay, pero básicamente yo creo que le pedimos a los ciudadanos que cierren los ojos e intenten recordar que ha hecho el Cabildo este último año. Y la gente, más allá de algún titular de este tipo, no va a recordar nada. Y repito, yo creo que Gran Canaria merece un Cabildo mucho mejor. Necesita un Cabildo mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.